Buenos días, habíamos anunciado de una nueva revisión de privacidad que habían lanzado desde WhatsApp para que puedas ver todas las opciones que tenés de configuración para hacer justamente tu cuenta más privada, para tratar de ver qué datos compartís y cuáles no, y también algunos consejos para saber a quién le podés compartir cierta información. Porque a veces no nos damos cuenta y con el simple hecho de tener una cuenta de WhatsApp ya estás compartiendo muchísima data. Por ejemplo, en la imagen de perfil o cuándo fue tu última conexión, también si lees o no los mensajes, quién te puede agregar a los grupos, bueno, todo esto obviamente lo podés configurar. Y ahora lo que hicieron desde WhatsApp es agregar un atajo para que vos puedas hacer este recorrido de privacidad y elijas tratar de personalizar un poco este tipo de información que compartís o no. ¿Cómo tenés que hacer? Vas a ir a WhatsApp, abrís WhatsApp, dentro de WhatsApp en todas las opciones vas a ir al apartado de privacidad y te va a aparecer ese mensaje que veíamos ahí rápidamente arriba de todo donde dice que es la comprobación de la revisión de privacidad de WhatsApp y ahí lo que va a hacer es separarte en distintos tipos de opciones de privacidad y de configuración. Donde vas a poder elegir, por ejemplo, a quién le mostrás tu foto de perfil, quiénes pueden, como te decía, agregarte a un grupo de WhatsApp, quiénes van a ver tu información de si estás en línea o no estás en línea, si leíste o no el mensaje o, por ejemplo, también si tuviste la última conexión en un horario en particular. Bueno, todas estas cosas que vos ya sabés que se pueden configurar. Ahora lo que hizo WhatsApp es hacer este centro de revisión de privacidad donde te va a agrupar toda esta información para que sea más fácil para vos y para que sepas detectar específicamente cuáles son las configuraciones de privacidad y qué tenés que tener en cuenta para tratar de compartir lo menos posible. Parece un poco contradictorio porque por lo general siempre que hablamos de redes sociales lo que intentan hacer las redes sociales es que compartamos todo, todo el tiempo, que estemos mostrando absolutamente todo y que estemos contando todo lo que hacemos. Bueno, un poco lo que tenemos que empezar a hacer ahora es ser más conscientes de las cosas que compartimos porque lamentablemente muchas veces son usadas en nuestra contra, como por ejemplo cuando hablamos de estafas, ¿no? Así que ya sabés cómo tenés que hacer para seguir el paso a paso en la configuración de WhatsApp, ir a la sección de privacidad y ahí realizar la revisión de privacidad para saber qué datos compartir y cuáles es mejor no hacer.